Música Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Másala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Ponte al Día en 5 minutos Estamos en el episodio 5 Y bueno chicos, que sepáis que el episodio 4 lo hice un poco con el tema del cine Sé que hay gente que no le ha gustado Pero simplemente fue por darle un poquito de tiempo para que las noticias se refrescaran en cuanto a videojuegos Y creo que me he pasado un poco en el tiempo porque en este vídeo pues no voy a poder resumir todas las noticias que quería dar Pero si voy a dar las más importantes, así que empezamos Lo primero es enseñaros lo que estáis viendo de fondo en pantalla Porque es un gameplay de mi compañero Señor Desto Mi amigo también conocido actualmente como Top Desto Grandísimo compañero, mejor persona desde aquí Te mando un grandísimo abrazo Y la verdad chicos, os dejaré el enlace de su canal en la descripción Porque es increíble las partidas que tiene este chaval Y además es un tío súper majo Os recomiendo encarecidamente que os paséis por su canal Y lo que estáis viendo a mayores Es una Gun Street de 86 En nuestro querido mapa de Knockdown De Black Ops 2 Y vamos a cambiar de Call of Duty Porque nos vamos con el nuevo Advanced Warfare Atentos chicos, DLC de Havok Retrasado en PC ¡No me toquen los huevos! Nos hemos encontrado con un problema inesperado Con el lanzamiento del primer DLC de Call of Duty Havok Stop, stop, stop Mike, para la música ¿En serio? O sea, nos hemos encontrado con un inesperado Error O sea, un problema inesperado Mi personalidad, cara Michael Coundry Pasó de esto A esto Y luego Esto Inesperado, hijo de puta Llevas un puto mes Con el puto DLC Publicado en Xbox Tenéis un santísimo mes Para probar Y hacer todo lo que os queráis Y que os salga de la punta el cipote Para PC Y cuando lo vais a sacar Me decís que lo retrasáis Bueno Continúo con lo que dijo este hombre en Facebook Que es Leader Hammer Games Publicó esto en Facebook Y dice Y vamos a esperar su lanzamiento hasta el 3 de marzo Tócate los huevos No tomamos esta decisión a la ligera Pero puede estar seguro De que nuestro equipo está trabajando Con Activision Para llevar a la comunidad de PC A este contenido Lo antes posible Mientras tanto Vamos a compensar este retraso Con puntos dobles ¡Ea! Me cago en vuestra puta madre Que estáis trabajando En el mapa de... Recovery En el mapa De Instinct O en el mapa De Defender Os recomendaría Que si tenéis 5 minutos Le echaseis un vistazo Porque los de PC No podemos jugar en él El 90% de usuarios Experimenta un lag brutal Y en Defender No llega Ni a cargar el puto mapa Espabilad Chicos Porque los de PC Somos la última mierda En esta comunidad Y continuamos con ¡Hala la música! Bueno y eso si Para la gente de PS4 Ha recibido Un nuevo parche Conforme ha salido El DLC Que pesa aproximadamente Unos 1,53 GB En el cual Corrige errores Entre los cuales Se encuentra La solución A un mensaje Que os salía De alerta Un mensaje Que decía algo así como La nueva versión Del servidor Es superior A la instalada Y se requiere La versión 1.11 Bueno yo como no tengo Play 4 Esto no lo puedo comprobar Pero sé que hay usuarios Que tenían este problema Bueno pues eso está solucionado Igual que muchas otras cosas Todavía no se han publicado Las notas del parche Así que de momento No dispongo de todos los cambios Así que bueno Pues en su momento Si puedo Os los daré Y por último Dar una buena noticia Para todos los nostálgicos Del Call of Duty Ya que bueno El cabrón de Michael Condry Perdón El señor Michael Condry Declaró lo siguiente Que he resumido Más o menos Quiere decir algo así Como que el jugador Que desea ver Algunos mapas clásicos En el nuevo título De la saga Como se hizo Con el Atlas Gorg Por ejemplo Que están estudiando Que mapas Podrían sacar Partido a la verticalidad De las mecánicas De juego Del título actual Más o menos No os estoy traduciendo Sino que estoy dando Un resumen Más o menos De lo que ha dicho ¿Vale? Y bueno Vamos a pasar a un apartado El cual voy a titular Voy a bautizar Como apartado Bandy Bandy Un compañero desde aquí Te mando un grandísimo Y enorme abrazo ¿Y por qué Te he bautizado Con este nombre? Bueno pues Porque voy a hablar De dos de los juegos Más queridos Por mi amigo Bandy Os hablo principalmente Primeramente Os voy a hablar De Battlefield Hardline Bueno Ya que los usuarios De Que tengan El EA Access O EA Access Como queráis llamarlo De Xbox One Podrán disfrutar Del título Cinco días antes De su salida Oficial Que será el próximo 17 de marzo Así que los que tengan Este acceso Podrán disfrutarlo A partir del día 12 Cinco días antes De su salida Tiempo que podrán Usar para pasar El modo campaña El cual Tendrá una duración Media total Entre las 8 y 10 horas Dependiendo de la dificultad Y habilidad del jugador Lógicamente Y a coger ventaja En el modo multijugador Para destrozar Después a la gente Que entre de cero Tócate el huevo Pero bueno Además El paquete premium Ya se ha desvelado Que contendrá De este título De la saga Y tendrá 12 battle packs 4 expansiones Y Un acceso De dos semanas Anticipado Esto no sé Si querían referir Al EA y a CES De 5 días antes No lo tengo muy claro Pero bueno Tendrá un acceso Anticipado Y la segunda noticia De la sección De Bandi Será una noticia Sobre Uncharted Ya que un grupo De amantes de la saga Profesionales Del sector cinematográfico Pues han arrancado Una campaña En Indiegogo No sé si conocéis Es una plataforma En la que Puedes exponer Tu proyecto Para intentar conseguir Financiación Para el mismo Pues esta gente Pues pide humildemente Y os digo humildemente Porque es muy poco dinero Para lo que quieren hacer 8000 dólares Para poner Nuestro querido Nathan Drake Ponerle cara En la vida real El proyecto tiene Trailer El cual la verdad Pues tiene muy buena pinta Y recibe el nombre De Uncharted Wings the Devil King Lo cual más o menos Significa algo así Como de donde vino El diablo O de donde ha salido El diablo O algo por el estilo Y se basa en la historia De Nathan Después de los acontecimientos De Uncharted 4 Que lo tendremos próximamente Y nada más chicos Pasamos a otra lección Porque para todos los amantes Del horror O del survival horror Conocerán al señor Slender Bueno pues buenas noticias Aparecen en la oscuridad Porque podremos disfrutar De la experiencia De ser asustados Por este personaje En la NES Gen Tíos Si señor En Playstation 4 Y en Xbox One Slender De Arribal Será un título Que estará disponible A partir del 25 de marzo Por la cantidad De 9,99 euros En formato digital Y bueno Hablando de lanzamientos nuevos Os puedo hablar De Supernova Un nuevo MOBA O MOBA Como queréis llamarlo De Bandai Namco Y la verdad es que Tengo que deciros Que yo creo que Este Los MOBA Están un poco cargando La escena De los videojuegos Creo que ya hay Demasiados MOBA Es mi forma de verlo MOBA Como queráis Y además Yo creo que ninguno Ojo Es una opinión mía No es nada Que os esté diciendo Simplemente es una opinión mía Yo creo que ninguno Llegará a tener la calidad De Por ejemplo El Dota O el Dota 2 Más bien dicho El MOBA De Steam O mi favorito El League of Legends O LOL Como lo conoce mucha gente El MOBA Desarrollado por la empresa Rio Tal cual la verdad Pues le tengo un especial cariño Ya que mi primer video En Youtube Fue con mi amigo Boquerón Desde aquí le mando Un grandísimo saludo Os dejaré el enlace Su canal En la El enlace de su canal En la descripción BoquerónCT Y Era con Karma Support Si no recuerdo mal Bueno Y además Este juego Últimamente ha tenido Un poco de polémica En el tema de la comunidad Ya que la jungla De la Season 5 Ha recibido Un gran nerf Esto no sé si es En el servidor PB O es en el actual Porque últimamente No lo tengo Muy al día Pero Es igual Porque si es en el PB En unas semanitas Lo tendremos en el En el servidor principal Y en Nerfeo ¿En qué consiste? Bueno Pues han reducido el alcance El hechizo Smite O Aplastar Para quien conozca El League of Legends Sobre otros campeones O monstruos O sea que ya no puedes Tener tanto alcance A la hora de tirarlo Esto le complica Un poco la misión A los campeones Que Que utilizaban este hechizo Para poder hacer los ganks Luego Han cambiado Que cuando cambies El objeto de jungla Antes no costaba nada Ahora pasa a costar 255 puntos Lo cual Pues oye Se nota de cojones Tendrán que Farmear muchísimo más En la jungla Para poder conseguir Ese dinero Y además Han reducido en 5 El daño De ataque Del encantamiento Guerrero Con lo cual Antes era de 45 Y ahora es de 40 Así que ese nerf Lo que va a hacer Es que Muchos personajes Se van a ver Aceptados por este nerf Y volverán a tener Pues 4 o 5 Junglas Nada más Y volveremos a tener Una Season 5 Igual que la Season 4 Que solo se veía A Lee Sin A Kha'Zix Y gente de este estilo Vamos Bajo mi punto de vista Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a like Si os queréis quedar por el canal Y todavía no estáis suscritos Solo tenéis que darle al botón De suscribirse Que estáis viendo actualmente En pantalla Y nos vemos en el siguiente vídeo Da le like Da le like